Domingo por la noche, te encuentro un bautado, con pasetas nos va a deleitar a todos. Un sol a las nueve ya va a comenzar, la revista semanal, te encuentro con Jordi, Jordi. Muy buenas noches amigas y amigos, bienvenidos a una nueva ocasión, una nueva oportunidad de nosotros hacia ustedes, presentarles Encuentro con Jordi. Esperando que todo el contenido que hemos preparado y diseñado para ustedes sea de su total agrado. Esta noche nos acercamos a un hombre aventurero y apasionado, con una gran trayectoria en la comunicación, Juan Lamour. Seguimos en San Francisco de Macorís con la última parte de la visita al Sendero del Cacao, y analizaremos la efectividad de la campaña de vacunación nacional. Acompáñanos en este Encuentro con Jordi. Amigas y amigos, en esta parte del comentario, quiero tocar algunos aspectos diferentes. Lo primero, tenemos que buscar la manera, y esto lo hacemos como un llamado a las autoridades, al Gabinete de Salud, al Ministerio de Salud Pública, al gobierno. Tienen que tratar nueva vez de crear una campaña más agresiva para la vacunación. Igual como se hizo hace un tiempecito, unas dos o tres semanas, cuando se inició todo. ¿Qué lo detuvo el gran hierro de comenzar a hablar de la tercera vacuna? Ya no vamos a extendernos en eso porque ya se dio. Pero tenemos que volver a retomar el camino. Solamente de más de 30 provincias, de más de 20 y pico de provincias, solamente cinco provincias están en primera y segunda vacuna por encima del 50. El resto, incluyendo Santiago, estamos en la segunda dosis por debajo del 50%. Ya cerca de nueve millones de vacunas se han utilizado. Pero tiene que crearse porque se siente la merma, se siente la inercia. Los centros de vacunación están ahí. Lo que no vemos son las personas y los porcentajes lo dicen. Entonces, hago un llamado desde esta palestra para que los organismos de salud del gobierno vuelvan a retomar esa campaña de vacunación agresiva que se dio hace unas tres semanas antes de que se comenzara a hablar de manera desafortunada de la tercera dosis. Eso es por un lado que quería apuntar. El segundo aspecto, señores, es posible, lo digo así porque no somos psicólogos, somos abogados, comunicadores, pero aquellos que nos están viendo, que puedan serlo, o el sociólogo, deberíamos estar analizando hasta dónde esta pandemia nos o ha afectado grandemente a muchas personas en el ámbito de su actitud, de su temperamento. Y es posible. Señores, tenemos más de un año en una parte encerrados, en una manera algunos no han podido salir de manera adecuada, no se ha dado esa interacción. Por más teletrabajo, por más uso de las redes sociales, por más que usted quiera, el contacto directo del ser humano nos hemos dado cuenta de la gran importancia que tiene. Y esto lo digo por lo que sucedió hace unos días, esa tragedia en Higüey, en un poblado, donde un hombre se le metió el demonio, no solamente intentó asesinar a su pareja, sino también cerca de 14 entre heridos y asesinados que no tenían nada que ver con el caso de la joven, de su pareja. Tenía un historial de violencia. Pero ese tipo de hechos, no solamente debemos visualizarlo, no solamente debemos vincularlo con el aspecto del feminicidio. Yo creo que ahí hay otras cosas que deberíamos estar analizando. Porque nos vamos a ver ese hecho y vemos situaciones que se dan de peleas, en las calles porque uno les rozó el vehículo, hasta porque alguien le pisó un pie a otro. Se crea una violencia exacerbada que no se corresponde con lo que ha pasado, con el hecho generador. Entonces, algo ha pasado en la sociedad dominicana que, igual les repito, puede ser que uno de los elementos principales, perdón, sea el aspecto de la pandemia. Pero también yo creo que deberíamos estar un poco, no tan a la ligera de tomar las cosas, sino con cierta ojeriza, con cierta actitud de preocupación, no de alarma, de ver cómo el comportamiento, la conducta del dominicano ha cambiado. Entonces, es obra de muchos de esos especialistas que puedan contribuir con sus opiniones, por artículos, por las redes sociales, por simposios, por congresos, que hasta las propias autoridades puedan ayudar en eso. Porque a esto hay que buscarle el comportamiento que lo está creando, que no se quede dentro del ámbito de la dominicana y el dominicano. Esa violencia que se nota. Y también, señores, uno un comentario con otro, con un tema con otro. ¿Qué es lo que nos pasa? Nos dan ya a partir de la semana pasada la libertad de que ya el toque de queda es hasta la una de la mañana con todo y hora de circulación. Ya estamos como no lo habíamos estado durante más de un año. Y vuelven los teteos, vuelven el lincolnazo como sucedió en la capital y en otros pueblos. Gente que se supone debe llevar el ejemplo como un ministro de una persona ligada al Ministerio de la Juventud que estaba pasado de hora, se le fue a aplicar la sanción y se molesta. Entonces, ¿cómo es que estamos reaccionando? Estamos, hemos estado encerrados, hemos estado conviviendo con muchas situaciones. Hay negocios que han quebrado, personas que están desesperados. Desesperados. ¿Por qué? Por irresponsables que no bien le dan la oportunidad y ahí vienen los desórdenes. Entonces, ¿para qué? Para volver a cerrar. Para volver a enclaustrar a muchos negocios que han hecho el gran sacrificio y muchas ni siquiera pueden abrir porque no tienen el capital, no tienen la manera de volver a estar en actividad productiva. Caramba, pero pensemos en eso. Como veía yo en redes sociales a una persona que colocaba los videos de lo que pasó en la Lincoln hace unos días y uno escribía debajo un comentario diciendo, ah, que por qué él estaba poniendo esos videos, que por eso es que vienen los problemas y que viene el encierro. No, es que usted no puede culpar al cartero de la carta que lleva el mensaje, a quien usted tiene que responsabilizar o tiene que endilgarle eso. Esos irresponsables que van a hacer esas agrupaciones, esos desórdenes. Caramba, pero vamos a comportarnos. Vamos a tener un poquito de empatía. Vamos a pensar en toda esa gente que ha muerto, que no ha tenido la oportunidad o no llegó a tener la oportunidad de una vacuna, porque también esa es otra. Entonces, tenemos que buscar la manera de que usted comprenda. Señores, si no nos vacunamos, primero no podemos volver a la normalidad. Segundo, usted está aferrado a que ese virus lo mate a usted o mate a un familiar suyo o mate a un amigo o a un familiar de un amigo suyo. Entonces, ¿cuál es la resistencia? Ahora, tenemos que al menos llegar a que esas dos dosis, más del 70% a nivel nacional, ya estén completamente vacunados. No veamos el ejemplo de Estados Unidos o de España. En Estados Unidos hay gente que no se ha vacunado. ¿Por qué no creen eso? Pero por favor. Entonces, yo creo que debe haber un ámbito de conciencia en todo lo que hemos hablado y hemos tocado en estos temas. Tenemos que tratar ya de salir de esto, de poder enfrentar un virus que no tiene contemplaciones. El joven, el viejo, el enfermo, el sano. Son muchas vidas que hemos perdido. Valiosas, todas. Entonces, vamos a asumir la postura de mayor conciencia y de mayor responsabilidad para todos aquellos usted y yo tenemos en nuestras manos el si seguimos encerrados, seguimos en la manera en la que hasta ahora nos encontramos o cuál es el ambiente en el que vamos a seguir conviviendo. Entonces, a pensar en eso, dominicanas y dominicanos. Hasta aquí el comentario de esta semana. Vamos a la pausa. Amigos y amigos, uno se siente complacido y a la vez con cierta, diría que uno disfruta relajadamente lo que uno hace y cuando lo hace con pasión. En esta oportunidad, en esta noche, nos toca intercambiar, convivir con un ser humano al que hemos admirado desde hace mucho tiempo, décadas de los 80, los 90. Acaparó la televisión y aún con su manera de expresar, con su manera de hacer la televisión, sigue revolucionando. Juan Lamur. Buenas, Juan. Jordi, qué gusto, de verdad, estar contigo en este día, justamente para compartir con otro comunicador. Eso es difícil porque los comunicadores siempre andan en sus afanes. Sí, sí, sí. Pero cuando tú logras sentarte tranquilamente a conversar con otro comunicador, un gran profesional, pues para mí siempre es una fiesta. Bueno, ahí estamos, con nosotros, en esa parte. Bueno. Juan, Juan López, Juan Lamur, porque es un personaje creado. Sí, sí, así es. Yo pienso que en los medios electrónicos, Jordi, hay que crear personajes. Tú dices, bueno, pero eso se contradice con el hecho de ser auténtico. No, si tú observas, el auditorio, las audiencias funcionan, reaccionan en base a emociones, no en base a datos concretos. O sea, las figuras que sobresalen son aquellas que consiguen conectar con esa interioridad de las personas en base a las emociones y las emociones se canalizan a través de símbolos. Por ejemplo, cuando tú piensas en Gandhi, ¿en qué tú piensas? En los lentecitos, en las cosas. Claro, en la batón, en la tónica. Cuando piensas en un fidel, tal vez en el habano o en la barba. Sí, sí, sí. O cuando, ahí te vas, ¿no? Entonces, en aquel momento, cuando yo creé 100 grados, yo dije, bueno, lo primero es que tengo que diferenciarme. Siempre ha sido una constante en mí. Por ejemplo, en este momento yo estoy haciendo el noticiero del 29. Y tú podrás decir, bueno, no me gusta, eso no es noticia, pero es mi estilo. ¿Entiendes? Entonces, tú no vas a ver un noticiero como yo lo hago, en el sentido de que ese soy yo, porque yo quiero diferenciarme, yo quiero que sea distinto, ¿verdad? Entonces, siempre fue así. Cuando comencé en 100 grados, no había periodismo de investigación. En ese momento, Nuria estaba haciendo el calientísimo del 9. El calientísimo del 9, sí. Sí, yo comencé a hacer 100 grados y ya entonces ahí comenzó todo lo que se conoce como ese periodismo de investigación. En términos televisivos, porque ya en la prensa escrita ya existía. Sí, pero lo que hay que entender también que la comunicación, imagen, espectáculo, aunque cuando uno dice espectáculo no quiere decir que no sea serio. Exactamente. Pero sí tienes que llevar una imagen. Que la gente se quede grabada y identifique a Juan o a Lamur con esa denominación. Y eso vaya acorde con lo que tú quieres expresar. Así es. Y luego entonces viene Jurón, que forma parte de 100 grados. Hasta ese momento, incluso a nivel latinoamericano, no había surgido una figura que un aventurero. Viene con Discovery luego que llega a Internet. Sí, sí, sí. Pero en Latinoamérica surgimos justamente como ese reportero, pero aventurero. Es decir, que yo hacía un reportaje sobre, digamos, aviones, pero yo me lanzaba en paracaídas. O yo hacía buceo. Pero ahora bien, el caso que tú mencionas, los dos programas, que quizás hay muchos aquí que nos están viendo ahora, que no tuvieron la oportunidad de verlos. Jurón y 100 grados. Sí. ¿Cuál era la diferencia entre uno y otro? Bueno, era un asunto temático, porque Jurón era un hombre que defendía el medio ambiente, pero haciendo aventuras para conectar con la juventud. Por eso mi gran público en ese momento eran jóvenes y niños, porque veían a un hombre que se vestía de una manera particular, tenía su jacket tipo indiana, indiana John, tenía las gafas, tenía las botas, tenía un jeep que era novedoso en el momento. El color. El color, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos, yo jugaba con el fuego, 100 grados, hervir, todo esto, ¿no? Jurón, Juan, que empieza con J, no Jurón, sino Jurón. Entonces, todos estos elementos y las expresiones, en ese caso lo tenemos. Es cierto. A propósito de esa expresión, ¿la registraste? No la registré. Dígate la pregunta como abogado. Sí, sí, sí. El abogado surge inmediatamente. No registraste eso. Pero esa frase, incluso todavía hoy, yo tengo uno de mis hermanos que siempre, uno de sus chasis, ese caso lo tenemos. Sí, ya cuando concluye. Sí, sí. Entonces, ¿cómo vino? ¿Cómo surgió? Eso vino de edición, de la misma edición. Es decir, yo siempre estoy al acecho de expresiones que puedan calar, que puedan conectarme rápidamente y que el teleauditorio, pues, se identifique. Y editando, ya yo le decía a mi editor así. Ya, cuando yo terminaba, yo amanecí editando. O sea, yo entraba 8 de la mañana y terminaba quizás a las 9. Y muchas veces a la hora, casi empezando el programa, que sería a las 9 del día siguiente. O sea, casi 30 y pico de horas editando. Yo dormía tirado en la sala de edición con mi editor. Porque, acuérdate que yo tengo una formación cinematográfica también. Entonces, cuando yo llego a la televisión, ya yo vengo con esa formación. Porque venía de los Estados Unidos, venía de la Unión Soviética también, que estudié en la Unión Soviética. No pude concluir porque realmente no me acomodé. Y pasé a Estados Unidos, a New York. Entonces, ahí ya vengo a la República Dominicana con esas ideas. Cuando el cine, imagínate, no había nada. Tengo una curiosidad. Antes de irme a la parte de tus orígenes, ¿cómo llegas a la Unión Soviética? Porque en esos años solamente había una conexión. Así es. El partido. El partido. El partido. Yo nunca. El PSD. No. Pero también había otra condición, que era a los buenos estudiantes. Sí, sí. Es cierto. Entonces, como yo sí estuve siempre en ese podio en mis años de estudiante, pues sí, conseguí fácilmente la beca y otros que pertenecían al partido, sin embargo, no la consiguieron. No la consiguieron. Justamente por las calificaciones. Pero yo nunca pertenecí a ningún partido político, al PLD en sus inicios. Pero luego entonces ya pasé a una concepción para mí un poco más amplia que la parte psicológica o la parte, digamos, política, que es la parte espiritual, en donde ahí entro a lo que es el budismo zen. Ya comprendo. Tus orígenes, ¿de dónde eres? Tus padres. Sí, yo soy de Jánico. Sí, yo soy de Jánico, San José de las Matas. Yo tengo una conexión, por ejemplo, para que la gente sepa, con Alex Bueno, el merenguero, el cantante. Alex Bueno es mi primo porque su madre es mi tía, Doña Chachita, ¿verdad? Entonces, porque somos López Rodríguez. Él es Bueno López. Pero entonces tú vienes siendo familia del cardenal. Bueno, tú sabes que nuestro querido, nuestro apreciado amigo, que todo el mundo ya, el doctor Fadul, decía, ese es hijo. Juan Lamor es hijo. Es cierto. Del cardenal López. Ahora, mira, yo te hice la pregunta y ahora que me recuerdo que es verdad. Entonces, cuando yo me encuentro con el doctor Fadul, le digo, doctor Fadul, pero usted tenía que investigar un poco, porque ¿cómo usted va a decir que yo soy hijo del cardenal? Mira lo que influye en los medios, porque mucha gente lo aseveraba como una realidad. Sí, que yo soy, por eso me cambié a Juan Lamor, para medio ocultar el asunto. Siempre recuerdo a mi madre, ya fallecida, que decía cuando, por supuesto que se escuchaba el comentario de que es hijo del cardenal. Y entonces mi mamá, que era muy irónica, decía, y buen mozo que se ve. ¿Cómo eras de niño? Bueno, yo creo que, mira, Jordi, yo no sé qué sucede con estas cosas. Siempre cuando hablo con mis hijos digo, pero qué extraño, porque si yo vengo de una familia campesina, en cierto modo, bueno, yo vengo a Santiago a eso de los cinco años, pero yo siempre fui un lector interesado en el cine, haciendo radio con 12 años. Digo yo, pero ven acá, ¿y de dónde haciendo obras de teatro en el Instituto Evangélico, dirigiéndola, actuándola? Es decir, ¿de dónde surge realmente todo esto? Porque yo no veía eso, cine, y querer ser director de cine hace casi cuarenta y pico de años. Director, ¿no? Y que un actor, no. Director de cine, ¿y cómo? O sea, eso te nació, eso tú lo traías siempre. Siempre me da mucha curiosidad. Oye, las vocaciones son extraordinarias, porque muchas veces uno dice, es la cultura, es lo que tú ves. No, pero ¿de dónde sale esto? ¿De dónde sale este muchacho que lo que quiere hacer cine? Que lo que quiere hacer literatura. Lo que quiere, ¿verdad? Entonces... ¿Esa fue tu primera carrera? Sí, esa fue mi... Yo estudié educación, concentración, filosofía y letras en la Pucamaya. En la Pucamaya. Luego vienen ya todas las maestrías en psicología. También hice psicología clínica. ¿En la comunicación corporativa? También hice psicología clínica. Un grado. También hice las maestrías en terapia sexual y marital. O sea que... Y como tú decías, en comunicación corporativa. Pero para mí los medios han sido siempre mi... O estoy escribiendo, o estoy... Ahora estoy trabajando mucho en guiones cinematográficos. Ah, sí. Porque ya se avecina el tiempo del retiro. Claro. Prácticamente. Entonces ya hay que tener un... Y de mayor sorpreso. Sí, sí, sí. Buscando la experiencia, más tranquilidad. Así es. Hay que dar paso a esas generaciones. ¿Cómo eran tus padres? Mi papá era... Bueno, mi papá tenía una formación de los jesuitas porque iba a ordenarse sacerdote. Tal vez por ahí viene parte de la cosa. Mi padre tuvo unas vacaciones ya cuando iba a ser ordenado. Y en esas vacaciones conoce a mi mamá. Wow. Y ahí entonces deja el sacerdocio, que bueno, lo que iba a hacer su práctica sacerdotal. Y entonces ya... Ese fue mi origen. Y mi madre, una campesina ahí de... Justamente del área de San José de las Matas, por ahí. De los limones. Los limones. Sí. Y bueno, sí. Una formación. Mi padre, con esa formación jesuita, yo creo que quizá influyó para el asunto de la lectura. Y de la investigación y de todo eso tal vez. Pero, entonces, ustedes... ¿Tú vienes solo a Santiago? No, vine en mi familia completa. Y estudias entonces en el evangélico. Y entonces comienzo a estudiar en el Instituto Evangélico, en la Salle primero. Y luego paso al Instituto Evangélico donde termino. Y luego entonces quedo en la Pucamayma. ¿De qué manera tú puedes decir que tus padres influyeron en la educación, en tu formación? Los padres siempre influyen. En tu caso, eso ni hablar, me imagino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tu padre es un ícono, tu padre es un ejemplo vivo de seriedad, transparencia y de orgullo para todos los dominicanos. Entonces uno siempre lleva como esa, ¿verdad? En cierto modo, oye, y de Manuelito que era mi padre. Pues entonces, en ese jánico, todos los recuerdan porque era prácticamente la autoridad. Porque era, en ese momento creo que el director de, bueno, de 20 mil cosas, ¿no? Allá también trabajaba con la salud bucal y todo esto. Entonces, en un pueblo pequeño, eso tiene cierto impacto. Y siempre me recalcaba el asunto de la lectura. Y siempre lo que me regalaba era algo que tenía que ver con la difusión, ¿verdad? Yo creo que los padres sí son fundamentales, son fundamentales. Eso es la base. Sí, es lamentable que hoy en día la superficialidad que también, pues, impacta a los padres, esté pasando a esos hijos, más lo que está haciendo ya Internet, ¿verdad? Es cierto. O sea, vamos a vivir un tiempo de una gran superficialidad temática, humanística, en donde los grandes valores ya no serán esos grandes valores. Entonces, vamos a tener que irnos amoldando a todo esto. Vámonos a ir a una pausa. Sí. Juan, tú sabes cómo es el tiempo mejor que yo. Y vamos a seguir conversando. Y gracias a Dios que así es. Con este personaje, que para mí es un gran privilegio aprender de un gran maestro. Vamos a entrar ahora en la parte ya más profesional de tantas cosas que él hace. Vamos a ver también por qué se ha dedicado a escribir El Matador, La Terapia Sexual. Vamos a entrar en mucha materia. Ya volvemos. Bien, volviendo a esta parte de este encuentro, que así como lo estoy disfrutando yo, espero que pueda transmitir esa emoción que sentimos aquí en el estudio. Juan, escritor, psicólogo, terapeuta, comunicador, maestro, cineasta, ¿por cuál sientes más? Por el cine. Sí. El cine y lo que menos he hecho realmente. Exacto. Porque es la pasión, es la pasión del joven. Como te explicaba, ya a esa edad muy temprana yo lo que quería era ser director de cine. Pero por las condiciones, acuérdate que el cine apenas está arrancando en República Dominicana y hablamos de hace 40, 45 años. Entonces, ¿y la literatura cómo vino a mí como sustituto? Dijo, bueno, si yo no puedo trabajar en cine, voy a trabajar en literatura. ¿Qué me ofrece la República Dominicana en literatura? La filosofía y letras de la Pucamayma, por eso es que ingreso a la Pucamayma en eso. Y ahí entonces sí se desarrolla con Bruno Rosario Candelier, que era mi mentor a nivel de la literatura. Ahí sí se desarrolla mi vocación por la literatura. Un gran intelectual. Increíble. O sea, fue mi profesor de literatura dominicana especialmente. Y ha sido siempre la persona, incluso mi libro El Matador, el prólogo es de Bruno Rosario Candelier. Porque él veía, yo le entregaba mis cuentos como tarea, incluso no hacía los exámenes. Él me decía, tú no tienes que hacer exámenes, tú lo que me tienes que escribir, escríbeme un cuento. Y ya ese es el examen final. ¿Entiendes? Para mí era maravilloso porque, pero, óyeme, hacerle un cuento a Bruno Rosario, ¿entiendes? Claro, claro. Entonces ahí se desarrolla esa vocación por la literatura, que va muy de la mano con el cine. Claro. Todo. Entonces digo, bueno, pero tampoco puedo hacer, no me puedo quedar siendo solo literatura. Tengo que pasar a algo. Ah, televisión, tengo que hacer televisión. Cuando escribes a propósito de eso, de tu libro El Matador. El Matador. ¿Te considerabas una figura sexual? No, lo que pasa es que la seducción humana siempre ha sido, para mí, como psicólogo ya después, una incógnita. Ese es como un juego. Yo juego ajedrez también. Entonces los ajedrecistas tenemos siempre esos retos. La mujer para mí es un reto, un reto de inteligencia. O sea, la seducción no es simplemente yo llegar, digamos, al lecho con una mujer, a la cama con una mujer. No. Es todo el proceso. Como ella es tan complicada, es un ser tan complicado que mismo Freud dice, me voy a morir y no la voy a entender. Y me hice, en cierto modo, un especialista en el tema de la seducción. Y de ahí sale mi libro El Matador. Para mí es un juego. Lo sigue siendo. O sea, yo no dejo de jugar a ese juego. Porque es un juego de inteligencia. Pero a ti se te atribuye muchas mujeres, muchas relaciones no permanentes. Pero, exacto. ¿Te has casado una sola vez? Dos veces solamente. Ah, dos veces. Sí, ha durado muy poco, pero... Porque entiendo que no es una opción para mí. O sea, permanecer casado con una persona 24-7 no es una opción para mí. Como no lo es para millones de sacerdotes. Y, bueno, lo que pasa es que hemos sido habituados a creer que solo podemos funcionar con una persona al lado. No. Entonces, yo lo que hago es justamente es vivo mi vida como yo la quiero vivir. Tomo mis decisiones yo al 100%. Por eso que tú deseas, o has dicho, que tú prefieres ser, o más importante ser libre que amar. Sí. Por eso, para mí la libertad es más importante que el amor. El amor en esta sociedad tiende a ser un poco egoísta, tiende a ser un poco interesado. Estoy contigo por esto. Cuando tú no satisfaces mis necesidades, o sean materiales, o espirituales, o emocionales, entonces ya tú no eres una opción para mí. No. No. En la libertad, tú encuentras, Jordi, el verdadero sentido de la existencia humana. Porque la vida es libertad. O sea, es el amor. Y además, hay gente que aman con locura, que matan. Así es, que matan. Entonces, tú dices, bueno, pero este amor es enfermizo. Y tiende muchas veces a ser enfermizo. Ocesivo. A ser posesivo, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos aprendido. Eso yo no lo quiero en mi vida. Eso lo tuve yo muy claro desde temprano. Cometí, digamos, no son errores, porque no hay errores, simplemente hay aprendizajes. Esos dos aprendizajes, está bien, pero no los quiero más. Entiendo. Entonces, ahora, yo sí tiendo a ser fiel con lo que tengo en el momento. En el momento. Pero por comodidad. No por una convicción de que eso está mal. No, no, no. Por comodidad. No quiero estar, mira, tú no me has visto con celular, ¿verdad? No, no. Porque este reloj, yo no uso reloj, este reloj me lo regaló mi hija ayer, mi hijo ayer, Joan. Y estoy loco por quitármelo ya, ¿te entiendes? Porque no soporto la, a menos que sea parte del personaje. Pero el Juan no lo va a usar. ¿No te gusta sentirte atado? No, atado a nada, ni cadenas, ni anillos, ni aretes, nada, nada que me ate. ¿Entiendes? Eso no quiere decir irresponsabilidad. Yo te he fallado en la convocatoria que tú me hiciste. No. Y yo, y el que me conoce sabe que soy matemático. Sí, sí. ¿Entiendes? Porque eso no tiene nada que ver con... ¿Eso vino fruto de una mala relación? ¿Tuviste una relación tóxica? No, no, todo lo contrario. Mis relaciones han sido muy buenas. Muy buenas. Y sigo teniendo una relación con esas personas. Incluso yo salgo con, por ejemplo, con Kenia, que salgo con su compañero a cenar y yo voy hasta solo. Yo voy solo y ellos dos. Y la pasamos de maravilla. Yo no tengo ese tema. Yo no me voy a echar eso encima. Pero una gran parte de tus relaciones son jóvenes. Ah, eso sí, también. ¿Y por qué? Porque la mujer joven a lo mejor va a tener que cambiar por un asunto ya de... Ya, de... No, de escasez. Ya se me hace cada vez más difícil. Ah. Eso no es fácil mantener eso. Ay. La mujer joven me gusta porque yo mantengo un espíritu de juventud. Ya. O sea, tú me dices, ¿qué edad tú tienes? Yo digo, bueno, yo tengo la edad de la piel que acaricio. Está buena esa. Si acaricio una de 32, tengo 32. Está buena. Ese espíritu. Esa rebeldía, lo indomable. Sí, lo indomable. Lo lleva siempre. Siempre, siempre. Pues lo decías en Jurón y en 100 grados. Exactamente. O sea, que no hace... Yo empezando 100 grados decía, a esto le falta muy poco ya. Duró casi 20 años, pero... Bueno, sí. Lo que te decía es que soy fiel mientras estoy en las relaciones. Comprendo. Pero no quiero que me estén reclamando. No por si es de que sea malo o bueno. Cuando yo, pues pasa con los amigos también, las personas desapegadas tienen ese problema que el otro tiende a pegarse. Entiendo. Cuando escribiste la novela del caparazón al corazón, ¿qué te motivó? Sí, ese es el cambio. Porque yo vengo desde el matador, que es técnicas de seducción de un macho asesino. Es decir, que lo único que funciona ahí es la biología. Cómo seduce el macho a la hembra en términos biológicos, no culturales. Y al revés, no se te ha dado, y escúchame que yo haga la interrupción. ¿No se da la seducción de una mujer asesino? Pues supuestro. Ah. Claro, pues eso es muy habitual. Ok. Es habitual porque el matador lleva como una especie de aura, de misterio. Ok. La mujer cae entrampada. Ok. Que ahí no entra el orgullo. Ahí no entra el orgullo. Ni la vanidad. Ni la vanidad. Perfecto. Exactamente. ¿Y de la novela? Entonces de la novela ya es del caparazón al corazón. Ese es el hombre que se cansa, que se agota un poco de esa persecución de la presa. Ya. Y termina justamente viendo que esa es una carga, que son caparazones. Entonces yo, es un libro un poco más espiritual. Comprendo. Y concluyo ahora, bueno ya hace dos años, ya está en, nunca te cases con un hombre como yo, que es el último. Oh, el último. Me digo, mi más reciente, oh, ahora porque viene, estoy escribiendo ahora, Cocó quiere volar. Cocó quiere volar. Cocó quiere volar. Fíjate la libertad. Siempre es el tema de la libertad, de la libertad. El último unicornio. Pero entonces tú vas cambiando. Tú eres cambiante. Sí, muy cambiante. Como la vida misma. Es impredecible, Juan. Impredecible. Como la vida misma. El hombre, la mente es la que quiere darle orden a las cosas. Hay caos. ¿Y cómo aceptan tus hijos? ¿Cuántos hijos tienes? Dos. Joan y Eva Luna. Ah, Embry y Embry. Sí. Joan se dedica al cine. Ah. Y Eva Luna es psicóloga clínica con una especialidad en duelo. ¿Y cómo aceptan? ¿Cómo se acomodan? Excelente. ¿Sí, bien? Sí, pero yo creo que estoy haciendo una mala influencia porque van por el mismo camino. A Eva no le duran los novios. Dentro de eso, ¿qué valores le inculcas a tus hijos? ¿O qué quieres? Siempre la libertad. O sea, si tú analizas el día del domingo, ¿verdad? El día del padre. El día del padre. O sea, nada. Tú lo vas a ver a sí mismo. Y si yo estuviese en mi celular, viera que ambos llevamos los tres. Llevamos, por ejemplo, un grupo, los tres solos, en donde estamos todo el tiempo. ¿Qué desayunaste? Déjame verlo. ¿Qué comiste? ¿Fuiste al gimnasio? ¿Fuiste a esto? ¿Comiste esto? O sea, es como un plan de apoyo entre los tres. ¿Te preocupa lo que ellos vean en ti? No, son libres de verlo. ¿O qué quieres que ellos vean en ti? No, no. Que vean lo que quieran. Esa es su libertad. Yo no me puedo meter en eso. Y sus decisiones son sus decisiones también. Tampoco estoy, soy un padre apoyador en lo económico. Pero para nada. En el sentido, no. Usted tiene que pagar las consecuencias. Si usted no estudia, si usted no hace esto, si usted no tiene disciplina, pues usted va a vivir la vida que usted quiere. No se vaya a agarrar de mí ahora, ¿no? ¿Y el legado? ¿Qué legado quisieras dejarle? Para mí, un legado, tú dices. El legado más importante para mí es la honestidad. La seriedad, hermano. O sea, yo he estado en los medios de comunicación durante eso, casi 40 años, trabajando con casos muy serios en periodismo y de investigación. Y siempre digo lo siguiente. Yo quiero terminar bonito. Me da mucha pena esas personas que terminan feo. ¿Verdad? Que terminan una cárcel. Yo podría caer en una cárcel, pero no creo ya a este tiempo que sea por corrupción o sea porque me porté mal. No, no, no. Yo quiero terminar bonito. Mi padre me ha dicho siempre, a veces no es como se comienza. Es como se termina. No es como se termina. Sí. Y yo quiero terminar así, bonito. Es decir, tranquilo, libre, desapegado y nada así. Tratando en lo posible de no hacer daño. Muchas veces uno, por el trabajo que realiza, a lo mejor se equivoca, porque uno se equivoca también. Pero no lo hace con mala intención. Eso es importante. No, no, no. Uno se puede equivocar como ser humano. ¿Qué preocupa o qué más le asusta a Juan Lamura? Lo que más yo temo, en cierto modo, para que veas, tiene que ver con eso, con lo que te decía. En terminar de mala manera. Eso es lo que más me asusta. Y no debería, porque tengo los valores de protección para eso. Pero uno nunca sabe, porque la vida es impredecible. Yo puedo salir con una persona que a lo mejor no va por el buen camino. Es un amigo que conozco, me está dando una bola, me caigo preso. Y la gente asume que ya, míralo ahí. Y la gente olvida, Jordi. Toda tu vida de trayectoria la olvida por un minuto. Por eso siempre ha venido el consejo de mi papá. Tú deseas una oportunidad. A alguien le dijiste, es fácil la honestidad o es fácil el camino a la honestidad. Si no me recuerdo. ¿Por qué razón es tan fácil, tú consideras que...? Sí, porque el camino hacia la honestidad. Todo está bien. Todo es bien valorado. Entonces uno va como sin miedo, entusiasmado, porque lo está haciendo bien. Pero basta, porque eso le ocurre a la reputación, basta un solo segundo de que no lo haga de manera correcta para que toda esa reputación se caiga. Entonces la honestidad tiene ese camino hasta cierto punto fácil. Pero el terminar bonito, el terminar bonito es una decisión, como todo. Juan, ya para finalizar. ¿Qué experiencia rápida, en pocas palabras, de esos 40 años la comunicación, has estado con alumnos, te encanta educar? Sí. Es una de tus pasiones. No hablamos de eso, pero es una de mis pasiones. ¿Qué anécdota buena, no mala que aún aprende mucho, has tenido o tuviste en esos años de jurón, de 100 grados y de todo ese transitar de la vida? Yo conocí a doña Mantina, en un barrio de Santo Domingo. Era una abuelita que tenía a su nieto y era inválida. Y bueno, yo la fui a visitar porque le goteaba en su casa, ¿verdad? Entonces la pobrecita no tenía. Y me fui a tomar un café con ella, con el doctor Cruz Jiminean. Ah, sí. Sí, y vi esa realidad, pero también vi la lucha porque ella decía, aún teniendo 80 y pico de años, ella quería preparar el café y hacer el esfuerzo, aún con todas las dificultades. Y no hay problema, si eso no me lo pueden resolver, no hay problema porque yo he seguido viviendo. O sea, no es un nivel de conformidad, es conseguir, Jordi, estar en armonía con lo que es, con la realidad. Claro. ¿Me entiendes? Independientemente de tus circunstancias. Esto es lo que hay, punto. Mira tu propio caso, Jordi. Tú has tenido que bregar con lo que es, ¿sí o no? Sí. ¿Me entiendes? Y nadie sabe de esa interioridad tuya y de lo que eso ha podido suponer para ti, pero tú has tenido que. ¿Y dónde tú estás sentado? Tú podrías estar en una cama, tú podrías estar con un psiquiatra, lamentándote. ¿Y dónde tú estás ahora? Tú estás ahí parado, ¿entiendes? Entonces, para mí, eso, lo que tú representas y lo que Amantina representa, para mí es el valor más inmaculado y el valor que me gustaría inculcarle a mis hijos y yo permanecer con él, en caso de que lo tenga. Yo querer, aquí sentado durante unas horas, ha sido de mucho provecho. Tenía, les soy honesto a ustedes, una preocupación de estar al lado de un maestro, de una gente a quien he admirado. Me gusta, pregúntale a Juan su forma de hacer la comunicación. Qué bueno, Juan, que sigas haciendo ese trabajo y que como persona sigas llevando una manera de vida. Lo que yo quiero es que tú me prometas algo antes de terminar. Ajá. Sí, que esta conversación que apenas duró media hora, no se quede en media hora, sino que podamos prolongarla en otros espacios. Ajá. Porque sería de verdad un orgullo, una gran satisfacción tenerte como amigo, Jordi, de verdad que sí. Mi corazón en eso que has dicho, mi gratificación y no será la última vez que usted y yo vamos a conversar. Así será. Amigo, gracias por habernos acompañado. Vamos a ir a una pausa. La semana pasada tuvimos la ocasión de poder ser partícipes junto con Lucía Medina en nuestra sección adentro de ir a San Francisco de Macorís en el Sendero del Cacao. Lo disfrutó, aprovechó y se tomó su chocolate. Ahora, ¿qué sigue después? Es lo que precisamente en una segunda entrega todos ustedes y nosotros vamos a ser actores de esto, vamos a ser partícipes de ellos. Así que veamos esta segunda entrega que nos tiene Lucía Medina en la sección adentro. La semana pasada conocimos las primeras etapas del proceso de siembra y recolección del cacao. Hoy haremos la segunda y última parte de este delicioso recorrido. Ya estamos dentro de la fábrica, Miguel. ¿Qué vamos a hacer aquí? Así es. Vamos a hacer chocolate. Bien. Y lo primero que debemos hacer cuando recibimos el cacao desde los secaderos es tostarlo. Tostamos esta máquina de la siguiente forma. La encendemos y cuando nos presenta una temperatura de 110 grados, introducimos 2.5 kilos de cacao para que permanezcan alrededor de 25 a 30 minutos. Y luego este sería el resultado. Si gusta, puedes probar. Luego que el cacao está tostado, viene la parte donde debemos romper y separar. Esta máquina se encarga de hacer las dos funciones. Ok. Por ejemplo, yo voy a introducirlo y delante va a caer el cacao nibs y por la parte posterior va a caer lo que es el cacao shell o la cascarilla del cacao. Y ambas se usan, ambos productos. Sí. El cacao nibs es utilizado para lo que es la fabricación del chocolate y la cascarilla regularmente las personas la usan para lo que es la fabricación de un tema tutino. Ok. Y hay alguien que se pasa el día barriendo, ¿verdad? Este es el resultado. Ok. Ahora vamos a pasar por el extrusor. Bien. Este es el extrusor. Vamos a colocar el cacao nibs para que lo convierte en una pasta. ¡Wow! Esta es la parte que en la forma tradicional se haría en el pilón, ¿cierto? En el pilón, exacto. Tú lo ves pastoso por la cantidad de manteca que traen consigo las almendras del cacao. O sea que eso es una grasa natural del producto. Así es. Perfecto. Pero es en este momento donde a este cacao le debemos añadir ciertos ingredientes para que se convierta en una deliciosa barra de chocolate. Estos ingredientes, la vainilla, la lecitina, el azúcar y si es con leche, la leche. Bien. Ya después de haber añadido estos ingredientes, viene un proceso desrefinado para lograr disminuir ese alto nivel de granulometría que traen consigo las almendras del cacao. Además de producir para los mercados globales, RISEC ha creado el primer chocolate gourmet dominicano de referencia, cacao. Producido en serie limitada mediante un proceso similar al empleado por la generación dorada de los chocolateros europeos de finales del siglo XIX. Esto que estamos viendo acá es la concha. Y ahora mismo se está llevando a cabo el proceso del conchado. Pero, ¿qué es el conchado en el chocolate? El conchado en el chocolate es la máquina que se encarga de que se puedan volatilizar todos los aromas y sabores que fueron adquiridos durante el proceso del cacao, pero que no pertenecen al chocolate. Aquí estamos viendo el proceso de atemperado del chocolate. Pero, ¿qué es el atemperado? Atemperar el chocolate no es más que organizar los cristales de la manteca para que se puedan entremezclar con los cristales del azúcar que posee el chocolate. Y eso se logra única y exclusivamente por medio de los diferentes niveles de temperatura que le puede proporcionar una máquina. Ahora bien, hay templados que se pueden manejar por medio del mármol. El mármol es altamente recomendado para el manejo del templado del chocolate porque en combinación con aire acondicionado mantiene temperaturas que oscilan entre 18 y 22 grados. Si gusta, te puedo hacer una demostración. Claro que sí. Lo primero que debemos hacer es colocar un poquito de alcohol para tratar de inocular. Entonces, vamos a tomar el chocolate desde la máquina que tiene temperatura en 45 grados. Tomo el chocolate que ya está fundido, listo para templarlo. Vengo al mármol y coloco el chocolate. Al colocar el chocolate, este va disminuyendo la temperatura. Aquel que está haciendo contacto con el mármol está en 24 grados. Comienzo a aperturar y a distribuir el chocolate. Eso para permitir la entrada del aire acondicionado y que se provoque una disminución homogénea de la temperatura del chocolate. Debo asegurarme de la temperatura del chocolate. Ya la tenemos en 32. Sigo aperturando porque lo necesito a 28. A 28 porque es chocolate con leche. Ok. 28, 8. 28. Vamos a recoger el chocolate. Y ahora, que ya tenemos dos temperaturas del chocolate, vamos a tomar un poquito del que está más elevado para incrementar estos últimos tres grados. Listo. Ya tengo mi chocolate listo para hacer las tabletas, los bombones, lo que desee. En este caso, vamos a hacer una... Le damos unos golpecitos y verificamos que todos los espacios estén listos. Y ahora los llevamos a un lugar fresco por 25 minutos. Ok. Pasado ese periodo de tiempo, este es el resultado. Linda. Y ahí tenemos la baja de chocolate. Bravo. Entonces. Me toca probar. ¿Puedes probar? Sacrificio. Mmm. Señores. Buenísimo. Esta parte me encanta porque Maribel nos va a enseñar cómo se prepara el chocolate a la manera tradicional, ¿verdad? Sí. Aquí los mayas y los aztecas y algunos campesinos tostaban el cacao en un fogón de piedra. Lo tostaban de 20 a 25 minutos. Cuando el cacao les salía el olor, el aroma, ellos sabían que estaba tostado. Lo cogían medio tibio y lo partían a mano. Luego lo echaban en una batea. Lo venteaban o lo sacudían para que la espajilla saliera y el cacao quedara 100% limpio como si fuera arroz o maní. Aquí está tostado ahora mismo y chocolate amargo. Todas y todos me van a ayudar a majarlo. Claro. Todas y todos me van a ayudar a cantarlo. La canción se llama De las Tierras Mexicanas. Ok. A ver. La familia Aristec lleva más de 100 años cultivando y produciendo cacao de la más alta calidad. La próxima vez que se te antoje un chocolate, inclínate hacia lo nuestro. Un producto de calidad mundial y de orgullo para todos los dominicanos. ¡Papá! ¡Qué mejor manera de despedir en la noche de hoy, en este inicio de mes de agosto, con una entrevista a la que estoy completamente seguro que ustedes han disfrutado al igual que nosotros. de un gran personaje y también de esta sección que hemos concluido en la segunda parte. Esperando que ustedes nos sigan la semana que viene en una nueva aventura de Encuentro con Jordi. Muy buenas noches, amigas y amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!